Ríos y bosques preparados por la naturaleza para la práctica de deportes aventura, playa libre de oleaje y de la temida fragata portuguesa, la esperada reapertura de los ascensos al volcán Villarrica, decenas de centros termales y ese encanto que solo tiene Pucón. Son parte de los innumerables atractivos de la zona lacustre de la Araucanía que volvieron a situarla entre los destinos más visitados de todo el país. Las amigas en Pucón, naciendo en este entorno con el volcán, con esta vista, con este ambiente, muy bien. Sí, pero para volver de todas maneras. A mí lo que me gusta de Pucón es la vegetación, yo creo que el ambiente, el volcán, todo lo que implica la paz que hay acá, no la ves en ninguna parte. Estamos a capacidad máxima, la reserva de hoteles, tanto los servicios turísticos que ofrecemos acá en Pucón, está completo. Podemos decir que Pucón está apto para toda esa masa de gente que viene ahora viajando. Así que aquí estamos con los brazos abiertos esperando que llegue todo el mundo por acá. Pucón este verano, lo máximo, hemos estado espectacular. La verdad, hemos tenido alta afluencia de público este año, lo esperábamos así después de la erupción, tenemos reserva ya desde marzo y todavía hacia adelante. Para los más aventureros, los rápidos del río Trancura y el siempre activo volcán Villarrica son parte de la diversión. La actividad madre de Pucón es el ascenso al volcán Villarrica, que es una actividad que es recomendada por todos, tanto en los recursos termales, rafting, canopy, hydrospeed, o sea, todo lo que ofrece Pucón, skydive, tenemos actividades en el lago, en el lago Caburga, en el lago Villarrica, o sea, para todas las familias. Pero las altas temperaturas registradas esta semana repletaron la playa grande de Bañistas y también de los amantes de los deportes acuáticos. De Pucón me gusta, no sé, venir al lago, hacer kayak, rafting en el Trancura, ir a carretear a las discos. A mí me gustó el agua, que está rica, y los que venden, los manis confitados que venden. Y lo que a mí me gusta nada es venir al lago, que está ahí mucha gente, entonces igual es como más complicado. No, pero yo me estoy quedando acá, así que es mucho más tranquilo, y nada, me gusta hacer rafting, mucho deporte acá, ir a carretear también, que es lo bueno. Me encanta Pucón porque es súper divertido los juegos en el agua, yo me he subido y igual lo recomiendo mucho. Las ferias artesanales venden cosas muy bonitas. La onda en verdad nunca hago deporte, pero cuando vengo acá, hago deporte, así que es la única vez en el año que hago deporte. Y eso, kayak todos los días, meterme al lago. Ha habido harto sol este tiempo, igual eso es rico, porque en el sur no hay tanto sol y ahora ha estado muy rico los días. Lleno total a orillas del lago, también en las calles y rutas de acceso al centro de la ciudad. De acuerdo al municipio, la población se triplicó durante la primera quincena de febrero, multiplicando también los tiempos de retraso a raíz del colapso vehicular. Cuando ocurrió lo del volcán, hay un sector que se le pidió en forma expresa a la Presidenta de la República y ella lo ordenó, que era la tercera vía desde Pucón al río Turbio. No tan solo por los tacos de verano, sino que en caso de alguna emergencia, esa vía es esencial. Y esa tercera vía no pudimos conseguir durante todo el año que Vialidad por lo menos hiciera el estudio. A la espera de soluciones, los atractivos también se multiplican y ya sitúan a Pucón como uno de los 10 destinos turísticos emergentes más importantes del orbe, de acuerdo al portal especializado TripAdvisor. Reconocimiento a la comuna balneario que tiene para todos los gustos y que a pesar de la congestión, todos esperan volver a visitar.